Bueno, esto lo instalamos aquí hace como unos 10 años, más o menos, cuando se inició el asunto este, Canal 14. Y bueno, ahora que hemos venido a hacerle algunas remodelaciones, pero sí hace como 10 años de funcionar. Bueno, cuéntenos qué retoque se le hicieron precisamente acá a Alcet. Bueno, en realidad se le hizo lo que es la plataforma ahí nueva, todo lo que es la parte de la alfombra, se le restauró el acabado a la mesa y se le hicieron algunas reformas ahí en la parte del frente y también se restauró un poco toda la parte de fondo. Don Jorge, ¿qué significa para usted que se ha tomado en cuenta para un proyecto como este, Máximo, que esta es la imagen, por decirlo así, que le influimos a todos los televidentes en cada noticiero? Bueno, desde el primer momento, hace 10 años me sentí sumamente orgulloso y privilegiado de tener la oportunidad de construirlo. Bueno, ahora me sorprendió bastante cuando me tomaron en cuenta para restaurarlo. Definitivamente para mí es una gran satisfacción y me siento sanamente orgulloso de ser generaleño y participar de esto. ¿Qué significa TV Sur Canal 14 para usted? No, es un medio importantísimo, algo que, como le digo, uno se, si lo dijéramos así, muy alotico, diría que uno raja en otros lados con la importancia de este canal. ¿Y las nuevas instalaciones? Me parece que es algo ya bastante elevadito, es algo muy, muy, muy lindo, muy profesional, sí, claro, muy, muy lindo. Admiro realmente el gran esfuerzo de la empresa por construir toda esta cuestión. ¡Gracias! ¡Gracias!